La Casa de los Famosos, ellos son los nominados de esta semana, Ariadna Rome y Mari Pili del Cuarto Tierra, junto a Geraldine de Agua y Patricia del Cuarto Fuego. Sin duda, una explosiva gala de nominación la que se llevó a cabo este 11 de abril, pues varias cosas han cambiado dentro de la competencia. El Cuarto Tierra ha recibido duros golpes durante estos días. Primero, la separación de Lupillo Rivera por una supuesta traición de Rome y Ariadna. Posteriormente, la divasa decide abandonar la competencia, pues considera que el reality lo superó y su salud mental estaba en juego. Por lo que ahora, los equipos y las estrategias cambiaron totalmente dentro del reality, pues en esta ocasión Lupillo lidera al Cuarto Agua y el Cuarto Fuego se unió a la estrategia del cantante mexicano con un objetivo claro. Lupillo intentaba que los cuatro integrantes del Cuarto Tierra quedaran en la tabla de los nominados, pues incluso decidió nominar a Clovis, el único integrante del Cuarto Tierra que aún le habla al cantante. Sin embargo, ni esto bastó para que decidiera no nominarlo. Pero a pesar de que Lupillo le otorgó un punto a Clovis, este logró salvarse de estar en la tabla de nominación de esta semana, por lo que los nominados son Ariadna, Rome, Mari Pili, Patricia y Geraldine. Por ahora, los integrantes de Agua están planeando buscar la manera de ganar la salvación, pues es un recurso muy importante para salvar a Geraldine Bazán y que Patricia se enfrente a los tres integrantes del Cuarto Tierra. Sin duda una fuerte nominación, pues entre ellos se encuentra Mari Pili, que cuenta con el apoyo y el voto de Puerto Rico y que en varias ocasiones la han salvado. Sin olvidarnos que también Ariadna y Romé son dos habitantes que han regresado de la sala de eliminación en las veces que han estado. Sin embargo, es de recordar que ahora las cosas han cambiado y luego de esta separación de Lupillo Rivera, tenemos que esperar para saber cómo actuarán los seguidores de Tierra y los del cantante mexicano con la nominación de Romé y Ariadna. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video.